Mírame, tú me conoces bien Fue el del polvo de la tierra, me creaste Suplaste en mí, de tu alegría, de amor Me dio la paz, la vida y el perdón Él solo puede dar el perdón Cuando te vi Jesús, que siempre estabas aquí Si te necesité y no me fallaste Y tú me viste llorar Y en mi soledad Cuando nadie me amó Siempre me amaste Tú me amas como soy Yo perfecto nunca fui Pero yo te conocí Recibiendo tu perdón Tu poder me transformó Y ahora yo no sé cómo ayer Señor, quiero hacerte fiel Tú me amas como soy Aleluya Un ama como ser Es lo que pregunta Que levantamos nuestras voces Que vengamos a Él a sus pies Dice, yo soy el que pega en tu corazón Si tú me abres la puerta Yo soy el que vendrá Mas sentaré contigo Y comeremos juntos Amén Bendito sea Dios Bendito sea Dios La gloria sea para todos Aleluya Aleluya Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios